Ni parientes somos viejos de la grabación Hacen Vivo 2020 Pues por acá con los compas de la H Y dice más o menos Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar No te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y tú ni flores vas a recibir de mí Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Gracias!